Bienvenidos a la noche cósmica de la oveja eléctrica, aquí en Canal 22, en donde vamos a conversar con Diego Golombek, doctor en ciencias biológicas de Argentina, reconocido internacionalmente por sus más de cien trabajos de investigación científica que han sido publicados en revistas internacionales del más alto nivel. Desde este mirador nos adentraremos en cómo podemos entender estos momentos de la pandemia y lo que nos dice la ciencia. Pondremos en perspectiva lo que significan las vacunas, sus diferentes propuestas y cómo podemos enfrentar las falsas noticias para protegernos como sociedad. Bien, pues es un gusto darle la bienvenida a nuestro querido amigo Diego Golombek, destacado divulgador científico, experto en cronobiología en Argentina, para hablar de los giros esperados e inesperados de esta crisis de la pandemia y de sus variantes como las de la versión Delta. Tú, querido Diego, además de científico, eres conocedor de los dramas de la literatura. ¿Qué es lo que adviertes en esta historia como nudos y obstáculos que aparecen justo cuando ya estábamos viendo la salida de la pandemia y la volvemos a ver? En fin, hay una serie de giros muy interesantes. ¿Cómo dimensionar esta historia en su justa proporción? Hola, Pepe. Como siempre, un gustazo hablar contigo. Es un gran tema, la verdad, el de la pandemia. Lamentablemente es una tragedia. Estamos tratando de exprimir al máximo algo que no es bueno, que es una tragedia, pero estamos tratando de verle algunos aspectos que nos queden, que nos queden como duraderos en nuestro porvenir. Y efectivamente, hay un problema de incertidumbre en todo esto, que es un gran mal para nuestro cerebro. El cerebro es un previsor, es un previsor y un predictor de lo que va a ocurrir. Y cuando eso que vaya a ocurrir, ocurre finalmente, y no está de acuerdo en nuestras predicciones, ese mismatch, esa diferencia entre lo que pensamos que iba a pasar y lo que realmente ocurrió, es desagradable. La llamamos incertidumbre. Si eso se vuelve crónico y una y otra vez caemos en que no está ocurriendo lo que pensábamos, nos aumentan las hormonas del estrés, la ansiedad, empezamos a equivocarnos, empezamos a estar de mal humor. Y la pandemia tiene algo de eso. Va un año y medio, más de un año y medio, en realidad, a veces. Y hemos tenido ese oasis, ¿no? Ese oasis que ven los náufragos en el desierto y siempre se fue corriendo un poco más allá. Y esto realmente nos hace modificar nuestro comportamiento, nos hace descreer de ciertas políticas, en algunos aspectos descreer de la ciencia, descreer de la principal, sino la única arma que tenemos contra la pandemia. Con lo cual, efectivamente, estos espejismos de salida que luego se ven dificultados por, en nuestros países, tal vez la falta de vacunas, en general en el mundo por la aparición de nuevas variantes, eran absolutamente predecibles, ¿verdad? Porque la teoría de la evolución te dice que si uno comienza a vacunar cuando el virus ya está bastante desperdigado por la población, es una oportunidad extraordinaria para que ese virus encuentre salidas a esas vacunas y aparezcan nuevas cepas, algunas de las cuales, lamentablemente, puedan ser más virulentas. Con lo cual, los virólogos, infectólogos, epidemiólogas, sabían un poco de esta posible aparición de nuevas cepas. Venimos razonablemente bien, ¿sí? Venimos razonablemente bien en cuanto a esta tercera o cuarta ola. Particularmente, Latinoamérica, que ha sido tan frágil con respecto a la primera y la segunda ola, está experimentando un tiempo efímero, tal vez, pero un tiempo de bajada de casos, bajas de situaciones, aumento de vacunación, y eso es para ser optimista. No podemos bajar los brazos, no podemos bajar la guardia, porque por más certidumbres que querramos tener, después la realidad es otra. Y lo que es muy interesante es que, si queremos dimensionar esta historia, tenemos que ver lo que ha ocurrido también en el avance de la ciencia para lograr esta vacuna de una manera tan rápida. Hablemos un poco de la historia científica del desarrollo de las vacunas, querido Diego. Eso es algo increíble que creo que no dimensionamos en su justa medida, y lo dimensionaremos cuando historiadores de la ciencia, dentro de mucho tiempo, analicen lo que ha sido este curso temporal. A ver, como bien dices, se ha logrado no una, sino varias vacunas, algunas de las cuales son de tecnologías completamente novedosas para su uso en humanos, en un año, en menos de un año. Eso jamás ocurrió en la historia. Antes de eso, se secuenció el genoma completo del virus en cuanto a dos, tres meses. Las variaciones, las mutaciones también se secuenciaron y se caracterizaron en semanas. Esto me parece es algo absolutamente inédito realmente. Y, en particular, este hecho de que por primera vez, o una de las primeras veces en la historia, todos, todas los científicos y las científicas del mundo estamos con una única idea en la cabeza. Estamos poniéndonos a prueba viendo cómo desde nuestros saberes, sean tanto de epidemiología o virología, como de ciencias sociales, de neurociencias, de aspectos más de bioquímica, cómo podemos aportar para este flagelo, esta tragedia que estamos teniendo. Con lo cual, realmente la ciencia se ha puesto a prueba y más allá de que siguen ocurriendo cuestiones trágicas, por más que baje los fallecidos, cada fallecido es un número, es una persona, así que de pronto pudo haberse aliviado tal vez de otra manera y no logramos hacerlo. Entonces, por más que eso ocurra, me parece que los avances de la ciencia en favor de combatir esta pandemia han sido extraordinarios. Y realmente esto de colaborar, ser solidarios, compartir datos, nunca se había dado de una manera tan universal, tan completa, y es para estar orgullosos. La ciencia se ha puesto a prueba y los resultados de la cooperación en el mundo del conocimiento han sido extraordinarios. Después del corte, seguiremos conversando con Diego Golombek para dimensionar lo que son las vacunas, los avances inéditos que se han obtenido y cómo entender los ajustes de las dosis de las vacunas que no implican fallas en este proceso. En un parpadeo cósmico, volvemos a la oveja eléctrica para seguir conversando con el biólogo Diego Golombek sobre lo que nos dice la ciencia en estos momentos de la pandemia. ¿Cómo de rayo con tintes verdes y dorados que tratan de iluminar los escenarios y dramas que vivimos con la luz del conocimiento y la creatividad? Estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica aquí, en Canal 22. Estamos conversando con el destacado científico argentino Diego Golombek sobre cómo podemos dimensionar, mediante la perspectiva que nos da la ciencia, los momentos de pandemia que vivimos actualmente. En medio de las falsas noticias, vamos a hablar sobre la historia de las vacunas, cómo funcionan, cómo han evolucionado y sobre el natural calibramiento de sus dosis. Y hablemos precisamente del origen de las vacunas, cómo tiene que ver incluso con las vacas y cómo operan realmente las vacunas, porque en estos momentos en que padecemos de la infodemia, que es esta pesadilla de las noticias falsas, tenemos que entender cuál es el proceso por medio del cual funcionan las vacunas y sobre todo también estas últimas vacunas desarrolladas de RNA mensajero, que realmente plantean un parteaguas en lo que implica el uso de estos procedimientos y estas técnicas. Plantean un parteaguas en la ciencia, en la comunicación de la ciencia, en la excepción pública de la ciencia. Realmente, yo creo que jamás había pasado que un grupo de amigos se encuentre en el bar y entre sus palabras aparezca ARN mensajero, aparezca mutaciones, aparezca un montón de cuestiones que jamás habían estado allí. Eso es algo increíble. Pero efectivamente vale la pena repasar la historia de las vacunas. Como bien decís, el nombre no es casual, es de esta historia maravillosa realmente de Edward Jenner, que había notado como aquellos que estaban en contacto con ciertas supuraciones de las vacas, que expresan una enfermedad vacuna, una viruela de tipo vacuno, govino, pero los que estaban en contacto con esa enfermedad de las vacas, luego no se enfermaban de la viruela humana, que es un virus de la misma familia, similar. Entonces dijo, ¿habrá algo en esta pus, estas supuraciones de las infecciones de las vacas, que cause que los humanos nos podamos defender de la enfermedad que nos ataca a nosotros mismos? Era algo absolutamente revolucionario realmente para la época. Y lo que hizo fue más revolucionario todavía. Tomó algunas de esas pústulas de las vacas y directamente se las aplicó a un niño, que no recuerdo si tenía 10 años o algo parecido, quien después se vio sometido a infectarse de viruela humana. Y no se murió. Sufrió, sufrió. No es que la pasó maravillosamente bien. Sufrió, tuvo fiebre, tuvo una serie de síntomas, pero no fue mortal. Y a partir de entonces se encontró esta idea de que al someter al cuerpo a un posible patógeno que no te mate, que no te enferme, pero que te permite una respuesta inmune, prepara al cuerpo para que la siguiente vez que te encuentres ese patógeno de verdad, entero y con toda su virulencia, tu cuerpo pueda defenderse más rápidamente y más masivamente. Este es el concepto de vacuna universal, histórico. Yo te doy el mismo patógeno, pero inactivado o muerto. Atenuado. De manera tal que el sistema. Atenuado, exactamente. De manera que tu cuerpo lo reconozca, genere defensas y cuando te enfrentes al patógeno, si te toca enfrentarte a esa bacteria o ese virus, tengas las defensas ya preparadas para responder. Esto ha sido así durante toda la historia de las vacunas. Este virus nos ha permitido experimentar con otros tipos de vacunas. No solamente con virus atenuados, que algunas de las vacunas son eso, son un virus atenuado que despierta al sistema inmune. También con pedacitos de virus, ¿sí? Por ejemplo, proteínas de ese virus o un pedacito estructural de ese virus. Todos hemos visto la caricatura del virus y ese planeta lleno de espigas, ¿verdad? Bueno, las espigas pueden causar una respuesta del sistema inmune. Por lo tanto, las proteínas que tienen que ver con esas espigas se han adaptado también para determinadas vacunas para responder y aumentar la respuesta inmune. Pero, y aquí lo más nuevo de todo, en lugar de aplicar las proteínas, se hizo un truco, un atajo, ¿sí? Las proteínas son ladrillos, son herramientas que fabrica una célula. Para fabricar esas herramientas, tienen que tener instrucciones, ¿sí? Esas instrucciones vienen codificadas en los genes. En el ADN, si es un organismo que usa ADN, o en ARN, si es un virus que algunos virus utilizan ARN como instrucciones para fabricar proteínas. Entonces, para no tener que administrar la proteína o el virus atenuado, algunas de las vacunas que estamos aplicando actualmente contienen las instrucciones para que dentro de nuestro cuerpo fabriquemos proteínas parecidas o iguales a las del virus, nuestro sistema inmune las reconozca como extrañas, se despierte el sistema inmune, se active y estemos protegidos frente a la verdadera infección del virus. Esto había sido algo de mesada, algo de tubo de ensayo, algo de algún que otro ensayo preclínico en animales, que no se había aplicado en humanos. Y de nuevo, en tiempo récord, se aplicó y fue sumamente efectivo, abriendo la puerta para esta vacuna y para muchas otras vacunas, que tal vez es dificultoso administrar el virus atenuado, o administrar un pedacito del virus, y tal vez esta medida de ARN, que así se llama, la instrucción para fabricar la proteína, sirva de base, de molde, por una cantidad muy grande de vacunas por venir. Con el problema de que se está viendo que en estos momentos a lo mejor se requieren otra, una dosis extra de estas vacunas, pero no hay que dejar de plantear algo que es fundamental, que en caso de que incluso los ya vacunados con vacunas de ARN mensajero adquieran el virus y sufran de COVID-19, esto en la mayoría de los casos ya no representa letalidad, ¿no? Eso es fundamental. Claro, eso es lo que estamos buscando, sobre todo en la población más susceptible, la población de mayores de 70 años, o aquellos con alguna enfermedad o alguna comorbilidad que sería grave que se infectaran y tuvieran realmente consecuencias muy importantes, inclusive consecuencias letales. Lo de la dosis adicional no es algo de qué preocuparse de ninguna manera. De hecho, todas, casi todas las vacunas requieren una dosis adicional, a veces muy espaciada. Por ejemplo, la vacuna contra el virus, la influenza, contra la gripe. Bueno, sí requiere una dosis adicional, anual. No deja de ser una dosis adicional para volver a despertar al sistema inmune frente a la cepa del virus de la gripe que está en ese año que se ha caracterizado. Otras vacunas, por ejemplo, aquella contra el virus de papiloma humano, desde siempre requirió dos dosis. Esta que se administra sobre todo en jóvenes, siempre requirió dos dosis con un espaciamiento de seis meses para dar una respuesta inmune completa. Bueno, eso es lo que se está encontrando y en tiempo real se está encontrando con las vacunas contra la COVID-19, que requieren la enorme mayoría dos dosis y en algunos casos, para una defensa completa, se está viendo la necesidad de una tercera dosis. Nada de qué preocuparse, eso no habla mal de las vacunas, de ninguna manera, no dice que sean menos eficientes o menos eficaces, sino que para mantener una inmunidad adecuada se requiere una dosis adicional. Entender cómo funcionan las vacunas es clave para darnos cuenta de que las dosis adicionales son necesarias y esto no implica un problema de ineficacia como a veces lo propagan las falsas noticias. Sin bajar la guardia, estamos en un mejor escenario. Sin embargo, las incertidumbres vividas y los temores que hemos enfrentado son caldo de cultivo de las noticias falsas. De ello y de lo que podemos hacer, conversaremos después del corte. Como de rayo con tintes verdes y dorados, que nos permiten ver más allá de la niebla de la desinformación, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica, aquí en Canal 22. Estamos conversando con Diego Golombek, doctor en ciencias biológicas y destacado divulgador de la ciencia en Argentina, que nos pone en contexto los momentos de la pandemia que estamos viviendo. Ante la incertidumbre experimentada, se desatan pensamientos erráticos. En un principio, todos queríamos vacunas a la mayor velocidad posible. Y ya que las tenemos, algunos entonces dicen, no las queremos porque fue demasiado rápido. Aunque los procesos de la ciencia han sido rigurosos y sólidos, se desatan temores y falsas noticias que no nos dejan apreciar lo que hemos avanzado y lo que debemos seguir haciendo para protegernos unos a otros. ¿Por qué tanto temor a las vacunas? Tú te enfrentas día a día con esto de gente que, teniendo incluso la mayor racionalidad, de repente frente a las vacunas reacciona de maneras que pues parecen no lógicas para la gente que lo ve desde el ángulo científico, pero que habría que entender con empatía lo que está pasando, la base de esos temores. Hablemos de dos cosas, de los temores que se pueden generar naturalmente y por otro lado, de los que se siembran de manera intencional con mala hazaña. Efectivamente. A ver, todo medicamento, todo fármaco tiene los llamados efectos secundarios. Efectos no deseados, más allá del que uno quiere. Cuando digo todo fármaco, me refiero a la aspirina. La aspirina tiene efectos gástricos. A ver, uno puede matar un ratón con aspirina con una dosis suficientemente alta. Y eso ocurre también para las vacunas que tengan efectos secundarios. Se pueden causar inflamación, fiebre. En algunos casos hay algunos componentes no de la vacuna, sino de aquello en lo cual está preparada la vacuna que puede causar efectos secundarios. Entonces, frente a un cierto desconocimiento, uno puede exagerar esos efectos secundarios. Y estas vacunas los tienen como cualquier otra. Pero con las vacunas en particular, hay una historia bastante turbia detrás del miedo o ciertas noticias falsas. Ya unas décadas, un trabajo publicado en la revista The Lancet, nada menos que hoy está muy de moda. Esos mismos amigos que están en el bar hasta discuten si la publicación fue The Lancet o The Nature. Es increíble. En The Lancet salió un artículo que proponía que la vacuna triple viral se había correlacionado con el aumento de casos de autismo en la población, particularmente en la población infantil. Esto causó un revuelo enorme. Imagínate una familia, una mamá, un papá, que le dicen que esa vacuna, que el pediatra le está diciendo, tu niño o tu niña se deben vacunar, causa o se relaciona de alguna manera con el autismo. Obviamente no voy a querer vacunar a mis hijos, prefiero cuidarlos de otra manera. Al poco tiempo después de la publicación de este trabajo, como se llama Wakefield en inglés, se descubrió que ese trabajo era fraudulento. O sea que se habían inventado datos, que se habían malinterpretado datos o analizado de una manera no correcta. ¿Y qué se hace en esos casos? La revista retira, retracta el artículo como si nunca se hubiera publicado. Pero claro, el mal ya estaba hecho. Eso ya había salido en los diarios, ya se había popularizado y se generó un movimiento antivacunas muy fuerte que continúa hasta nuestros días sobre la base de premisas completamente falsas. Pero ya quedó esto dando vueltas. Esto tiene una consecuencia, ¿verdad? Si una mamá o un papá leen esto, lo encuentran en internet o encuentran una cantidad de cosas que se dicen sobre las vacunas anti-COVID, anti-COVID-19, y van a dudar mucho a la hora de vacunarse a ellos mismos y particularmente a sus hijos. Una cuestión del gen egoísta. Yo voy a cuidar a mis hijos antes que nadie, ¿verdad? ¿Y qué hacemos frente a eso? Científicos, médicos, médicas, etc. Vamos con la antorcha de la ciencia. Vamos con la sabiduría. Vamos con una pila de papers científicos que demuestran que las vacunas en el fondo, su rol principal es construir adultos, fabricar adultos, ¿sí? Porque curan enfermedades, sus efectos secundarios son mínimos, están bien caracterizadas, son nobles como tratamiento. Pero claro, si esa mamá, ese papá, leyeron sí, pero hubo algunos casos en los cuales había autismo o trombosis, que es uno de los efectos muy, pero muy puntuales con alguna de las vacunas anti-COVID-19. Y no te va a creer, va a decir, tráeme todos los papers que quieras. Pero a mí me dijeron que o yo escuché o la hija de un amigo o lo que fuera. Con lo cual, claramente, el argumento no puede ser solamente racional y solamente científico. Porque con ese argumento no vamos a llegar muy lejos. Como decías recién, tiene un argumento hemos empático. Vacunarse no es para uno mismo solamente. Vacunarse es para los que nos rodean, que tal vez no se pueden vacunar. Los bebés no se pueden vacunar muchas veces, de determinadas vacunas. Hay personas inmunodeprimidas que no pueden vacunarse. Con lo cual, si nosotros nos vacunamos, nosotros, nuestros hijos y nuestra gente cercana, estamos comprometiendo no solamente a nosotros, sino a los que tenemos alrededor. Si la gente quiere creer que la Tierra es plana, a mí no me importa. En cambio, si la gente quiere creer que no hay que vacunarse porque es una conspiración de vas a saber quién, para volvernos a todos esclavos, ahí sí hay que preocuparse y denunciar. Háblame, finalmente, de algún contacto, alguna historia que has tenido en este contacto para combatir el COVID-19, que de alguna manera sea una viñeta de la esperanza que nos trae la ciencia. Yo te diría que hay un actor en toda esta lucha contra el virus que está bastante escondido, agazapado, y es realmente importante. Que no es el actor de la virología, que es obvio, de la inmunología, de la epidemiología, sino el actor de las investigaciones cognitivos sociales. Entender el comportamiento de los humanos, comportamiento de grupos de humanos, que a veces es completamente contraintuitivo, a veces no es lo que uno esperaría que hiciera, y cómo ese comportamiento nos puede ayudar a saber qué indicaciones dar, cómo darlas, cómo convencer a la gente de que debe distanciarse, que debe ventilar, que debe utilizar la tapabocas. Porque uno lo hace de cierta manera y la gente no responde. Lo hace de otra manera y empieza a responder. Lo cual, ahí me parece que hay también una luz de esperanza en que el oráculo de Delfos conoce a ti mismo, conoce cómo funciona esta cosa tan rara que se llama humano, que se llama humanidad, y poder aprovechar ese conocimiento desde las ciencias cognitivas y desde las ciencias sociales para mejorar lo que en inglés se llama compliance o adherencia o a los tratamientos o a las medidas de prevención. Yo nada más quisiera terminar con estas palabras de Albert Camus, que señalaba que cuando estamos ante un horizonte de crisis en donde prácticamente no podemos hacer nada, tenemos que inventarnos la esperanza, tenemos que construir nosotros mismos la esperanza, y eso es lo que ha estado haciendo la ciencia y por eso te agradecemos tanto tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica, querido Diego, porque lo que haces es generosamente compartir estos elementos de procesos cognitivos, de desarrollo de conocimiento que nos hacen ver el valor de la inteligencia, de la creatividad y de la ciencia. Muchísimas gracias por tu presencia en La Oveja Eléctrica. Gracias a ti, Pepe, y siempre tengo mucho que aprender. Un placer charlar contigo. La construcción de la esperanza pasa en estos días por el desarrollo de nuestras posibilidades cognitivas para identificar nuestros sesgos, para aprender a discernir entre la información chatarra y la información valiosa que ayuda a salvar vidas, a protegernos de manera individual y colectiva. Un honor contar con la sonrisa de la inteligencia del científico Diego Golombek en La Oveja Eléctrica. Y ahora pasamos a la sección Cantos Cuánticos en donde nuestro querido Fernando Rivera Calderón nos plantea lo que pasa cuando tenemos problemas cognitivos ante lo que significan realmente las vacunas. No quería vacunarse No quería inmunizarse Decía que estaba enterada de información clasificada Que dice que esas vacunas son para tener la gente controlada Que nos van a poner un chip Que alguien ya le pasó el tip Decía que ya no confiaba Que porque la gente engañada Más dice que ella es muy lista Y en esas vacunas nomás no confiaba Y en esa verdad se instaló Hasta que muy feo se enfermó Y ahora anda muy calladita Y del modo más feo a cuidarse aprendió Tan tan